Gran semana del Ángulo Árabe de Sevilla en el Club Pineda. Estamos con uno de los referentes de la veterinaria en la reproducción equina, ya diría que hasta mundial, don Alfonso Fernández Peñaranda, que acaba de hacer una clase magistral aquí en este centro magnífico. Y además nos hemos enterado que está colaborando activamente con esta gran semana del Ángulo Árabe. Don Alfonso, me he enterado que usted va a regalar unas cuantas dosis de semen al caballo ganador del concurso. Efectivamente. Nosotros en nuestro centro de reproducción ecucente, reproducción asistida, tenemos la deferencia de regalar unas dosis seminales al caballo angloárabe, ganador del concurso de la Gran Semana del Ángulo Árabe. Entonces el caballo se tendrá que desplazar a nuestro centro y allí procederemos a la congelación de unas dosis seminales para mantener y preservar el potencial genético que ha demostrado el caballo aquí en las pistas. ¿Cómo ve el angloárabe? Hemos estado en la conferencia, pero sí en un pequeño sketch. ¿Qué ve del angloárabe? Porque estamos viendo que incluso están empezando a exportarse a Europa el angloárabe español. Por supuesto. El angloárabe español es un caballo que tiene un potencial deportivo exquisito. Entonces yo pienso que está demostrando en las pistas. Ya hemos tenido este año un angloárabe nacional en las Olimpiadas y creo que es la punta del iceberg de todo el trabajo que está haciendo la Asociación de Criadores de Caballos Angloárabes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Haciendo unos esfuerzos enormes para poder exportar y los ganaderos tengan disponibilidad de semen de los mejores ejemplares de la raza a nivel mundial. Y podemos disponer de ellos en cualquier momento. Hasta hace unos años quería caballarse. Encargaba un poquitín de todo lo que era la ganadería española. Ha desaparecido un poquitín esto. Ha habido un poco de anarquía unos años. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Los ganaderos saben dónde acudir, dónde no acudir? Ahora sí. Los ganaderos dentro de la Asociación de Criadores de Caballos Angloárabes saben perfectamente de dónde tienen su sede social, dónde tienen que hacer todas sus inscripciones de sus potros, su cambio de propietario. Está totalmente arreglado. Y yo creo que después, como dices, de esta fase que hemos tenido de adaptación a la nueva normativa, pues hoy día los ganaderos están perfectamente adaptados a la forma de trabajar actual. Y a nivel particular le quería preguntar. ¿Ecus Center trabaja toda España? ¿Trabaja solamente por Andalucía? ¿Dónde centráis vuestra acción? Trabajamos ahora mismo a nivel de Andalucía. La verdad es que tampoco descartamos la posibilidad de expansión. Pero sí recibimos caballos de fuera de Andalucía en nuestro centro de referencia. Muy bien. Pues don Alfonso, muchísimas gracias por estos momentos. Muchísimas gracias por colaborar con el completo español a estos niveles y además regalar estas dosis que también van a venir a la ganadería española. Y felicidades por todo. Muchas gracias a vosotros. Don Alfonso, una eminencia de la veterinaria española. Gran semana del angloárabe Sevilla-Pineda.